Con huellas de violencia e impactos de arma de fuego, fueron localizados los cuerpos de dos mujeres en el municipio de Atzicintla, Puebla. Ambas permanecen en calidad de desconocidas. El hallazgo ocurrió este domingo 12 de febrero, cuando campesinos que se dirigían a labrar sus tierras se percataron que había dos personas a un lado de la carretera en el camino que va a las granjas y se acercaron a ellas. Al confirmar que no respondían, dieron parte a los números de emergencia, lo que generó una movilización de la Policía Municipal y de Fiscalía General del Estado de Puebla. Se trata de dos mujeres de entre 25 y 30 años de edad que se encuentran en calidad de desconocidas y serán llevadas al anfiteatro de la región, donde les realizarán la necropsia de rigor para determinar las causas de su muerte. Elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, donde se presume que solamente fueron abandonadas y asesinadas en otro sitio.